Díganle señora, ¿cuál es su denuncia? Mi denuncia es que yo vivía con un joven que le llaman Mervin Campuzano. Me siento acosada por él, mis hijos también. Ha venido ya dos veces, se me ha aparecido de madrugada, tocándome la puerta. El día de enero me rompió toda mi ropa, la que no pudo partir la tiró al río. Me llenó la puerta llena de cupón, me rompió el guayabín. Y tengo temor por mi vida porque él puede hacerme algo y él amenaza que se va a volcar. Su mamá lo botó de allá de la capital de su casa. Él se me apareció aquí, yo llamé a su padre y a su madre y le puse en conocimiento lo que está sucediendo. Que cualquier cosa que a él le pase, yo no soy responsable a él, pero que yo también temo por mi vida. ¿Qué dice él? Él lo que dice es que él se va a matar, él quiere que yo esté con él obligada y yo no quiero estar con él. Porque él me ha mentido y me ha hecho muchas cosas. Ya yo no confío en él, ya la confianza se perdió. ¿A qué se dedica él? Él es herrero. ¿Y tú le decías a las autoridades? ¿Cómo? ¿Qué usted le decía a las autoridades? Bueno, que lo metan preso o que él se vaya para donde su familia. ¿Es cierto que él intentó matarse? Sí, tengo video de eso. Vino a la puerta de mi casa a la una y media de la madrugada, el día 2 de enero. Y se cortó ahí, tengo video de eso y de la puerta y de la ropa que me rompió. ¿Qué alegaba él en ese momento? Bueno, yo salí a la una de la mañana a poner la denuncia al cuartel. La policía no fue, lo dejé tirado alante de la puerta, no quise ni tocarlo ni llevarlo al hospital. Cuando yo regreso, no amanecí en la casa, dejé a mi primo, mi primo le cogió temor. Amaneció en casa de mi mamá, él me rompió el llavín, entró a la casa e hizo lo que él hizo ahí. ¿Repite el nombre de él? Melvin Campuzano. ¿Cómo es él? Él es morenito, bajito. ¿Aproximadamente qué edad tiene él? 32 años. ¿De dónde reside él? En La Cañita. ¿Tiene familia acá en Arenoso? No. ¿Solamente vino detrás de usted? Vino detrás de mí porque conocía por mí. ¿El nombre suyo cómo es? Mayulia Costa del Ojo.